El Festival de 12 Horas Frena la Curva, que sucedió el 2 de mayo, se organiza por parte del Gobierno de Aragón. En particular es una idea de Raúl Oliván y su equipo. Raúl dirige el área de innovación social y participación del Gobierno de Aragón. Y de alguna manera quiere celebrar todo lo que Frena la Curva supuso. La iniciativa original, al inicio de todo, ese 12 de marzo, de colocar en un único espacio digital todas las iniciativas ciudadanas que estaban surgiendo para responder a las diferentes exigencias de confinamiento. Por tanto, un espacio, un repositorio. El Gobierno no podía resolver esos problemas, pero podía dar espacio para que los ciudadanos tuvieran más visibilidad en sus acciones de resolver esos problemas. Ese es uno. Y luego, todo lo que había venido después, el mapa, que había sido un paso fundamental, geolocalizar todos los ofrecimientos de ayuda y las necesidades de ayuda y las intermediaciones entre las dos cosas. Luego, los laboratorios ciudadanos distribuidos, que habían nacido para, como se dice, visibilizar, engrasar, ayudar a las iniciativas ciudadanas que podían resolver diferentes problemas ligados a la pandemia. La multiplicación de los frenos a la curva en Latinoamérica y otros países, que este era otro aspecto, ¿verdad? Y cómo los laboratorios ciudadanos se tenían que pensar o repensar durante esta pandemia. Plus, además de resolver estas urgencias, en qué teníamos que pensar, qué teníamos que aprender, cómo teníamos que reflexionar como seres humanos con respecto a esta cosa increíble que nos estaba sucediendo. Eso yo creo que era el objetivo del festival. Doce horas, ¿no? Que fueron, por cierto, doce, donde se respetó al minuto cada intervención del programa. Y que fue de verdad un éxito, porque participó muchísima, muchísima gente desde todo el mundo. Luego, los datos de audiencia no los tengo aquí, pero todavía en YouTube van creciendo todavía el número de, digamos, de visionados de este material. Eso yo creo que fue el objetivo del festival. Celebrar, reconocer, debatir, aprender. Y durante toda esa jornada online, dimos paso a, y ahora la moderadora, y la, digamos, en cierto modo, la que estaba ayudando a todos los speakers que estaban ahí. Y, por tanto, yo tuve la oportunidad de conocer en profundidad todas las personas y todos los materiales. Entonces, nos vimos a las nueve o diez de la mañana y estuvimos ahí todo el día, ¿verdad?, hablando con estos diferentes speakers o dando paso a diferentes mesas redondas o dando a conocer diferentes iniciativas ciudadanas relacionadas con esto. Por tanto, empezamos con alguien que precisamente, con un speaker que precisamente hablaba de no la responsabilidad de aprender, es decir, no podemos no aprender de lo que nos está pasando, es inaceptable. En ese momento, el gobierno estaba desorientado, los médicos estaban desorientados y toda la sociedad estaba desorientada. En mayo, todavía, aún no estamos en realidad. Y, por tanto, él decía, bueno, de acuerdo, podemos aceptar la falta de preparación, porque nadie sabía lo que nos venía encima, pero lo que no podemos aceptar es no aprender. ¿Vale? Esa fue una introducción muy buena para aprender. Y luego hablamos de diferentes cosas, hablamos de, en diferentes mesas redondas, hablamos de empresas y su participación en esta pandemia y su relación con sus empleados. Hablamos de la escuela, que pasaba, que significaba una escuela sin cuerpos, como de repente estas aulas vacías representaban una imagen de la escuela que jamás habíamos visto, salvo en vacaciones. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba eso para familias tan pobres que la escuela era su única manera de estar conectadas a un mundo de supervivencia, porque, por lo menos ahí, los niños podían comer, relacionarse con otros? Y, por lo tanto, nos dimos cuenta de cómo la escuela era un buffer esencial para la pobreza. Y también nos dimos cuenta de cuántos niños confinados no tenían ningún acceso a wifi o internet de ninguna manera, o tabletas o ordenadores. Y de cómo habría sido en ese momento esencial que alguna gran empresa de telecomunicaciones hubiese puesto el wifi a todos, porque era la única manera para esos niños de continuar a estudiar. Por eso también esta iniciativa fantástica que también se presentó en Frena la Curva, de libros que unen, donde el libro material o en PDF, se hacía llegar de forma gratuita a familias que no tenían medios y luego un maestro o educador voluntario por teléfono, porque el móvil lo tenemos todos, hacía estas tertullas dialógicas para que el niño que se había leído ese principito pudiera hablar de las cosas que le habían interesado. Por lo tanto, incluso con la falta de wifi, que fue muy crítica, hubo una respuesta ciudadana de este tipo. Entonces, seguíamos escuchando, mesas redondas, expertos, economistas, hablamos de renta única, universal y de cómo había diferentes maneras de, digamos, entregarla al ciudadano. Una intervención de un economista muy interesante que hablaba de cómo en otros países o en otros contextos teóricos se hablaba de dar este dinero de forma automática para quien lo pedía sin controlar los requisitos. Los requisitos se controlaban después para no parar el sistema económico que pasaba por estas cosas micros, como pagar la factura del teléfono, pagar la factura de la compañía eléctrica, para que todas esas facturas se siguieran pagando y para que todo el sistema siguiera funcionando. Que esta ayuda viniera de una forma como on demand para poder seguir continuando. La verdad es que todas las intervenciones fueron muy ilusionantes. Eso creo que fue la característica del día. En un momento donde para ilusionarse había bien poco, que sigue habiendo poco. Para nosotros que hemos estudiado la innovación de barrio y la innovación ciudadana desde hace mucho tiempo y que hemos colaborado con diferentes laboratorios ciudadanos como el propio Mirialab y otros, Frena la Curva fue la manifestación real de todos esos principios a escala máxima. ciudadanos capaces de organizarse, ciudadanos capaces de colaborar en momentos de grandes retos, innovación pequeña y mediana y grande para resolver retos extraordinarios, capacidad de colaborar entre diferentes fuentes y fuerzas. Todos los principios de la innovación ciudadana de los que hemos hablado durante años han sucedido aquí y además de una manera muy conmovedora, muy conmovedora, porque si tú miras la lista de las iniciativas que aparecen en la página es desde llevarle el cargador a un señor mayor que no puede salir de casa y se le ha roto, a darle una clase de Zoom a una persona que tiene que hablar con la hija que está en otro lugar y que jamás ha usado un ordenador, a coger una furgoneta, ir a un restaurante que tiene un enorme problema porque está cerrado pero aún así quiere ayudar, que ha preparado unos tuppers, coger los tuppers, recoger la furgoneta e ir a urgencia de un hospital para entregar la comida a los sanitarios. Es unas viseras, unos equipos de protección creado por una red de makers que no se han visto entre ellos jamás, que se han coordinado por Telegram y han sido capaces de ayudar a los sanitarios en esa primera semana trágica cuando tenían que exponerse desnudos a avalanchas de pacientes. Es decir, no es solo la innovación ciudadana para limpiar mejor las calles, es la innovación ciudadana para responder a un reto máximo, a un desafío que el país no conocía, que nadie conocía y en niveles que nadie conocía. Esto queda en la historia de este país. Esto queda en la historia. Frena la curva, queda en la historia porque certifica y reporta y registra lo mejor de nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!